Pablo para muchos, para otro yo fue el patrón del mal y fiel dirijo que ese niño historia les iba a dejar buena infancia, graves horas no podían faltar en Río Negro yo nací, platicáis en Medellín, tonelaga les metí, los mueros no tenían fin y en recuerdo a mi carnal que le hice una promesa que mi vida iba a cambiar, gracias a Dios di pa' más 2 de diciembre una mala movida, me arrebataron la vida gente importante en mi casa comía y ellos mismos me vendían cosas buenas de las malas, ni para qué hablar casas, hospitales y una cárcel de uso personal en la historia de Colombia lo pueden hallar Pablo Escobar, Gaviria Fui, el que se gastó más de mil millones por allá en Brasil, acompañado de un amigo, peye pistolero y algo historiales pueden narrar manos secretos, revelarse que cuento con su lealtad muchos sabrán muchos sabrán que cuando estaba vivo era de pocos amigos me voy feliz, logré mi cometido que mis hijos crecieran sanos, gracias a Dios están vivos a Dios ¡Gargao! CC por Antarctica Films Argentina